Buenas a todos chicos, estamos aquí en una nueva partida de PopeGraph y bueno chicos de hoy nos encontramos aquí en una nueva partida de Eggwax con KikeCule96 Otra vez aquí, again, de nuevo, para todos los públicos Estamos en el wok En el wok, en el wok Ah, porque es Inglaterra, voy a decir Usted que puta empanada llevo Vale, explica que es el wok, para quien no lo entienda El wok es un restaurante japonés, chino o tailandés, porque como, que está todas las ramas incluidas Que es un buffet libre, donde hay un montón de comida Bueno, eso sí, lo que es el marisco de muy buena calidad tampoco es Bueno, salvo los langostinos, yo no entiendo por qué tío, pero los supermercados O sea, comprar los langostinos de estos buenos, típico gambón Y te cuesta 10 euros el kilo, o sea, están súper caros En cambio, te vas al restaurante este chino de mierda, que es un buffet libre Y te puedes hacer los langostinos que tú quieras, bueno, te los hace el chino y ves como los hace Y en cambio están cojonudos, tío, dices O sea, están igual de ricos que los de supermercado Entonces te comes 3 o 4 kilos Y es como si fuesen 30 euros el langostino Que los comes por lo que cuesta el restaurante Pues a mí el langostino no me gusta, tío Están cojonudos, tío Y con mucha sal, encima están más ricos aún Bueno, es que tú y la sal, eh O sea, es tú y la sal Madre mía O sea, es que la sal está cojonuda, tío O sea, todo que tenga sal Yo no sé qué hace la sal, tío Pero es que potencia el sabor de una manera exagerada Pero todo en exceso es demasiado malo No, pero, y joder, y también Que no sea en exceso Que sí, que sí, que tú le echas demasiado exceso de sal No, que va, que va, que va, que va Si es que encima las patatas estas Las patatas likes al punto de sal Me dan asco, tío, porque tienen demasiada sal Así que imagínatelo Tío, ¿qué pasa a mi internet, hijo mío? Ahora voy a 3 rayas menos Ay, Dios mío ¿Por qué no tener un poquito de pin? Solo un poquito de pin, no pin nada más Solo un poquitín, no, un poquitín nada más Vale, toma una espada de regalo Te la tiro por ahí Vale, pues no te la quiero tirar, ¿sabes? Señor, de verdad ¿Qué le ha pasado a mi total? Me hubiera cargado Vale Hemos roto el huevo de la derecha de al lado, eh Y hay que matarlos porque si no van a venir Vale, 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 perfecto Estoy yendo yo, eh O sea, no voy muy chetado Pero voy con lo básico Es que tendríamos Es que tendría que haber tirado yo Pero porque no tengo nada de pin Si no lo hubiera tirado Ya, o sea, yo últimamente noto que tengo algo más de pin No sé por qué Cambié la antena de sitio o algo No sé qué dice, tío Vale, vale Con que mate a uno me vale Sé que me va a matar el otro ahora Va a aprovechar No se empana Está aquí, está aquí Vale, muerto Vaya pin, hijo Madre mía, me los carga los dos, eh Si llego a tener yo Lo que has tenido tú Este tío ya hubiera muerto antes Porque le estaba empujando con la mano Ya, es que Y es que, no sé Va por rachas, tío A veces das un golpe Y no se mueve una mierda Y otras veces das un golpe Y se mueve exageradamente Ya, igual es que, no sé A lo mejor es conectar el ordenador a Uy, coño, ¿qué pasó? Quique, te necesito Sí, voy, voy, voy A lo mejor es que tienes que conectar el ordenador al internet O sea, al router Y ahí tienes un pin de la hostia Vale, casi le tiro Te necesito Vale, lo acabo de matar No sé ni cómo O sea, ahí sí que te llevo pin, chaval No sé qué pasa, tío O sea, es que cambié la antena del ordenador Que yo tengo una antena en el ordenador Vaya pedazo de noob, tío Que se pone a romper el puente, tío De verdad, eh Qué asco Vale, va Voy a hacerle puente por lo alto Para contrarrestar su rotura de puente Atención a la jugada, Kike ¿Me estás viendo? Te estoy viendo Oh, es lo sabía que ibas a hacer eso Te persigue, te persigue ¡Pero baja, tú! Que sí, que sí ¡Ah! ¡Se lo he roto, se lo he roto, se lo he roto, se lo he roto! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, quítamelo para acá Uf, se lo he roto, se lo he roto No, no, que estoy muerto ya Vaya pin, me ha dado Vaya pin Vale, uno menos ¿Cuántos quedan? Vale, mátalo Se lo he roto, se lo he roto No me lo creo, tío Los tengo, los tengo Y este que va de negro ¿Qué se cree racista? ¿Por qué se va a querer racista si es negro? Pero porque Oye, ahora ¿Has le mandado tomar por culo? Ahora Antes que me hacía falta, no Pero ahora sí Ya, es que el ping Que ya te digo que va por momentos Hostio, hay veces que le Que empujas a alguien Y no le mueves una mierda Y otras veces No me pegas con el pico Pero haces un normal Y creo que también Depende de la persona ¿De la persona? Sí ¿A qué te refieres? Pues igual si la persona Tiene un mal internet Igual es más pro O sea, como que le da lag Y es más probable Que lo puedas tirar O mandar más lejos En cambio, si tiene buen internet Se actualiza rápido En plan Va más fluido Mira, Dani Que tendrá 300 gigas Sí, bueno Pero hombre De vez en cuando Se le escapa a veces Algún golpe En el que no le mueve una mierda O sea, a todos nos pasa a veces Me estaba tirando aquí Una enana de mierda Vale Voy otra vez chetao Vale Ya me he cargado A todos los Full A todos los de naranja Vale Que la gente pensará Y dice Pero cómo es que vas chetao Si vas en cueros Pero para mí es ir chetao O sea Sí, es que En X-World Tampoco puedes ir muy Más allá, eh Y en este mapa Sobre todo En Tea Party vale Pero en este mapa Donde ir al centro Tampoco Beneficia mucho Ya, lo único malo Es que la gente que va al medio El compañero está haciendo Un puente al medio Cuando la isla de al lado Ya hay un puente al medio Y nos beneficia Que no lo haya directamente De nuestra isla Pero bueno Pero bueno Exactamente Es que o sea Hay Hay gente que O sea, ya no ser noob en Minecraft Porque Es diferente ser noob en Minecraft Yo qué sé, tío O sea Hay que ir un poco de cerebro Y pensar que si haces un puente Desde tu isla Cuando ya hay otro En la isla colindante Es completamente ridículo Tira ahora Madre mía Como habla Vale Estoy yendo a por la isla blue, eh Estoy yendo también Por la isla Rosa Creo que es Y este es tonto En vez de proteger el huevo Vale Cara a cara Un cara a cara Como no le haga combo Mato a los dos Mierda, no tengo pico Mierda, no tengo pico Mierda, no tengo pico Vale Me he cargado al equipo azul Entero, chaval Pero es que De arriba abajo Me lo he cargado ¿Se puede decir que Íbamos un equipo cada uno? ¿Tú te has cargado también A un equipo entero? Sí, a los nombrados Madre mía O sea, vaya partidaza Vale, quedan dos grises Y uno Y uno verde Hay un gris Que se me está escapando Vale Vale, vale Kike Le pillo yo por detrás Estoy al lado, justo Reténle ahí Sí, sí, sí Voy a ir por la otra parte Del Y me caigo Es que soy como su normal Pero sin el como Madre mía Ahí ha quedado muy épica La partida de los dos bien Ah, vale Que te has caído ahí Si está pendiente de mí Voy a hacer su normal Hola Madre mía Voy detrás de él Ahora ya está Menos mal que puse ahí Ahí ya, ¿no? Vale Vaya ping Vaya ping Pa' abajo ¿Me has tirado? ¿Me has tirado? Sí, vale Muerto, ya está Ala, no va por culo Como una guillilla Buscando el tesoro Vale, ahora solo quedan ¿Cómo es que queda? Ah, vale Queda solo Uno de cada Ah, no Quedan dos ¿Quedan dos? Sí, quedan dos Pero ¿Dónde están? Esa es la gran cuestión Aquí, aquí arriba Tiene que haber uno gris Vale, al final nuestros destinos Se han unido, chaval Sí, sí Hemos ido recorriendo el mapa Hasta que nuestros caminos Otra vez me he caído Me cago en todo Joder, Kike, tío Deja de caerte, por Dios Vale, nos haría Es que Hueco que hay Hueco que busco, hijo De verdad Nos haría falta Diez diamantes Para comprar una brújula, tío Y saber dónde están O un arco O un arco ¿Un arco pa' qué? Pues porque Alguien tiene arco Y me está disparando Vale, está el verde ahí Y con arco Pues qué bien, oye ¿Ves cómo necesitamos un arco, lo ves? Pero no te preocupes Que me va a dar a mí Vale, distrable, distrable, distrable ¿Cómo se... Pues igual Bueno, Iván Me he suicidado Pero porque quería ir más rápido A la isla verde, ¿vale? Vale, venía Te has quedado ahí En plan con un lag de la hostia ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué pasa? Que me ha dado un lagazo Y ya ha aparecido con un corazón y medio ¡Adiós! ¡Qué lagazo! Hablando del internet A ver si va a ser Minecraft Y nos vacila, ¿eh? Con lo del lag Y toda esa mierda, ¿eh? Joder, qué pesado Este es el típico pesado, tío Nada, yo creo que es mejor Comprar un arco y ya está Vale, me estaba dando A través de los bloques ¿En serio? ¿Really? No, necesito que hagas La técnica del... De la guililla, tío Sí, sí Del totahuevos, ¿no? Pero cómo me da Pero cómo me da Que no me lo creo Que no me lo creo Que me esté dando, tío Pues voy a quedarme aquí, tío Un rato Ah, vale, ya sé dónde está Pero va a full cuero Vale, vale Que sí, que sí O sea, que no me creo Que me esté dando Que no tiene sentido, tío Mira, dice Green Hackers Que sí, que sí O sea, que... Que yo creo que tiene esto De lo del arco, tío De que te da sí o sí ¿Qué? ¿Cómo si...? Hay un hack que es eso Sí, hombre Que te da siempre con el arco Podría ir... Podría ir desde la... Desde la isla azul Distraer mientras Sí, sí, sí Hazlo, hazlo, hazlo Te he entendido Pero tengo que hacer el puente Claro, ¿sabes? No tengo... No hay puente hecho Y espera que me va a dar Uf, vale, vale Vale, estoy yendo a por él A ver si le puedo Al menos distraer Aunque me dispare en mi mate Al menos distraer Vale, vale ¿Le has distraído? Vale, vale Yo, aunque me dispare Yo sigo Que es lo mejor Para que tú puedas Saltar a por él Y lo matas Eh... Me ha dado un lagazo Sí Vale, me ha dado un lagazo ¿Qué pasa a mi internet, tío? ¿Qué le pasa a mi internet? Si tengo todas las rayas Qué falso Ya estoy en la isla, eh Ya, yo también estoy llegando Pero necesito una manzana de oro Si manzana de oro No puedo recuperar vida Oye, yo justamente Ya tengo dos Si me dejas un segundo Para que llegue la isla Te doy Sí, pero tienes que subir O sea, haz un puente Con... Con escalera ¿Sabes hacerlo? Eh... Tienes que practicarlo, Quique Adiós, adiós Adiós Cuando juegues, Quique Cuando juegues tú solo Tienes que practicar ese tipo de puente Va en serio, eh A ver, sí que sé hacerlo más o menos Pero no muy rápido No, más o menos Ya, no muy rápido Pero tienes que perfeccionar esas cosas Es decir, cuando juegues tú solo Tienes que aprender a hacerlos Todavía soy un joven aprendiz Ya, pero es que fijo Que no te pones a hacerlo, ¿sabes? O sea, juegas Pero... Mira, va Voy a intentarlo Para que veas que yo nunca me he hecho Ante cualquier reto Es que, a ver Tengo miedo de que tenga aquí Laura Que seguramente lo tenga, ¿sabes? Se ha quedado el tío hablando Está hablando, está hablando Vale, pero no me he sabido tirar En el momento exacto, ¿sabes? Vale, es que si vas tú con la mano Le puedes... Ahí, ahí, ahí Claro, claro ¿Ves? Eso es lo que me falla Claro, claro Pues haberlo hecho así desde el principio Bueno, no pasa nada Estás aprendiendo Bueno, no pasa nada Eh, pero ¿ves cómo se hace...? Hola, nuestro compañero ha chetado Va full... Va full... Va full... Va full iron Nuestro compañero, ¿eh? Si fuese yo full iron Eh, me tiro en plan PvP A ver si le gano Venga, va Si no tengo que perder nada Sí, sí, si no pierdemos nada Bueno, si viene el compañero Pero bueno Hasta que venga el compañero Mira, me tiro ya Toma por culo Vale, saca el arco Justo Vale, vale Ganada Quique Ganada No, porque queda otro Ah, queda el gris Madre mía, tío Qué ilusión Pensé Ya iba a tirar en plan Sí, señor Partida ganada Pero no ¿Dónde está el gris? Buena pregunta El típico idiota Que no mira cuántos quedan Y está en el centro todavía Pues me da a mí A ver, lo importante es una brújula Tío, con una brújula Se sabe bien si está Dónde está o dónde está Pues espero Cojo diamantes y la compro ¿Te has dado cuenta De la frase que acabo de hacer? No No me da cuenta He dicho algo de Si cojo una brújula Sabes dónde está Porque sabes dónde está Y sabes dónde está O sea, vaya pedazo de frase Que me he marcado O sea Te llamó en el catedrático de la lengua Madre mía Estás aquí Dame una manzana de oro Por si me lo encuentro Please Oh Gracias Aunque no te lo vas a encontrar Porque te diré yo su ubicación Madre mía Tengo ya los diamantes Vale, la compro Y te digo para dónde está Bueno Lo diré a la brújula No yo Como lo encuentre yo Muero de risa Antes que tú Nuestros dos compañeros No sé O sea, uno Estaba full iron Y el otro Pues pasando por el centro ¿Sabes? O sea, es que nuestros compañeros Son unos noobs No han hecho nada Nosotros nos hemos cargado ahí A dos equipos En plan ahí a tope Chaval ¿Dónde se compra la brújula? Y es además El tío creo que no era hacker Porque tampoco le empuje nada ¿Eh? Ah, vale Aquí se compra la brújula Quique, si te digo Que no te compres la brújula No te compres la brújula Ya, ya la brújula ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¿Partida ganada? ¡Partida ganada! ¡Sí, señor! Es que estaba cargando Digo, ya verás Como el típico ¡Me cago en su puto pi! ¡Ja, ja! Seguramente Yo lo estaba pensando, ¿eh? Así que, bueno, chicos Dejaos aquí La partida de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! Acabo de encontrar un bicho Súper grande, tío ¿Qué bicho? No sé uno No sé cómo se llama ¡Madre mía! Se lo voy a preguntar ¿Cómo te llamas? ¡Kike, despide el vídeo! Adiós, bicho Adiós, chicos Adiós